Los niños y niñas de la Escuela Infantil del Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela iniciaron el curso, arropados por los profesionales del centro y con la visita del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien ha puesto el acento durante esta primera jornada lectiva en la atención y especial cuidado que requieren estos alumnos. Hemos querido, en el día del inicio del curso, hemos querido poner un acento especial, un inicio del curso algo especial en la Escuela Infantil del Hogar Provincial, de la Diputación Provincial. Estamos hablando de niños en unas circunstancias muy concretas, una política social extraordinariamente inclusiva. Un total de 85 niños y niñas de entre 1 y 5 años cursan este 2022-2023 sus estudios en la Escuela Infantil del Hogar Provincial. Entre ellos hay alumnos que pertenecen a colectivos vulnerables o familias desestructuradas y, por primera vez, otros que proceden de familias refugiadas ucranianas. Estamos hablando también de hijos y de hijas de madres que están presas. Estamos hablando de los servicios sociales y de la vulnerabilidad que necesita una escolarización muy especial y que desde la Diputación de Alicante lo estamos haciendo no solamente con mucho cariño, sino con unos profesionales y con una labor social extraordinaria. Incluso muchos de ellos son internos porque no tienen otra manera de poder venir a clase más que además estar internos aquí. De tal manera que la labor social de este inicio del curso hemos querido darle un toque especial, poniendo en valor la gran solidaridad de la provincia de Alicante, la gran solidaridad de la Diputación, la gran solidaridad para la escolarización y para que tengan un futuro mucho más fácil, mucho más accesible que de otra manera no lo podrían tener. El hogar provincial impulsa también anualmente un programa de becas residenciales dirigido a jóvenes estudiantes universitarios que incluye alojamiento, manutención y el abono de hasta 550 euros para gastos de matriculación.